hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis autos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar dos modelos clásicos de la marca chevrolet de general motors que son precisamente coches clásicos que como pueden ver tienen motor modificado precisamente ahí pueden verlos claramente y con motor modificado y bueno de hecho esto los compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile me han costado súper baratos bueno en realidad uno costaba como dos mil y algo y el otro como tres mil y algo yo creo que me costaron los dos juntos me ha costado si no me equivoco como cinco mil y algo más o menos me han costado esto es tautito y bueno ahora sí más que decir el vídeo review se trata de que el chevy o chevrolet como quieran decirle bel air 55 geyser y el chevrolet corvette 62 geyser ambos versión hot wheels bueno primero que nada este lo vamos a apartar lo vamos a revisar después vamos a comenzar por este por el por el chevy bel air geyser 55 bueno bueno acá pueden verlo bueno acá pueden verlo podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente como ustedes pueden apreciar no son productos segunda mano porque no los compré no los compré con caja incluida y bueno bueno para empezar este vídeo review vamos a vamos voy a enseñar algunos datos técnicos y generales en cuanto a este modelo y bueno como sabemos este es de la este de la segunda generación y se fabricó entre 1955 y 1957 y bueno como sabemos su configuración en la siguiente este automó es un coche de turismo de tamaño completo pertenece a la plataforma pertenece a la ex plataforma adi general motors y bueno existen varias que existen varios tipos de carrocería de este modelo está está el cupé hardtop que es de dos o cuatro puertas el sedán o berlina que de cuatro puertas este por ejemplo es un cupé hardtop de dos puertas el convertible también de dos puertas al igual que primero que acabo mencionar y el station wagon que son de dos o de cuatro puertas no más precisamente y bueno la configuración que tiene es de motor delantero y además en tracción en tracción trasera la planta motriz en la siguiente tiene dos tipos motores uno de seis cilindros en línea blue flame y está el de ocho el small block y bueno como potencia tiene 121 cd lo que equivale a 119 hp y 89 kilovatts y también y también el otro motor tiene potencia de 283 hp lo que es equivalente a 287 cd y 211 kilovatts su par motor es el siguiente eh tiene eh ambos varían entre eh 274 y 393 newton metro lo que equivale cada una a 202 a 290 libras por pie torque y bueno su mecánica es la siguiente posee frenos de tambor que son doscientos setenta y nueve milímetros lo que equivale a 11 pulgadas eh su distancia entre de su distancia de ejes de las ruedas son entre eh siete coma cincuenta y catorce centímetros más o menos bueno su transmisión es de tipo eh manual tiene tiene tres tipos de tramite tiene tres transmisiones por una parte la manual que es de tres marchas tres velocidades la automática power glide la eh que es que era una transmisión que también tenía general motor que era de dos velocidades o dos de dos marchas y la turbo glide que era de tres marchas o sea tres velocidades y bueno su prestación es bueno como velocidad máxima tenía 199 kilómetros por hora eh como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tenía ocho coma tres segundos y y además eh en cuanto a otros modelos eh en cuanto a otros modelos bueno su perecedor es la primera generación de este mismo y sus y su sucesor es también la la tercera de este mismo y su máximo competidor es el Ford Thunderbird y bueno eh bueno se ha bueno se ha fabricado precisamente por ejemplo se ha fabricado en no solamente se fabricó en Estados Unidos que se fabricó en Field eh Michigan también se ha fabricado en Southgate California también se fabricó en Southgate California en Maryland eh eh Baltimore y en Erlington en Texas también se fabricó en Caracas en Venezuela y en Oshawa y en Oshawa Ontario en Canadá y bueno esos son algunos datos que quería compartirles de este modelo y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina es el color púrpura eh en este en este coche en este coche y bueno podemos ver que sus eh los cristales de sus ventanas son en trasluencia en tras становicos tráficas most clinicians y bueno podemos ver siüros vermelles bíblicas son en el percentil y bueno buenoé pero bueno bueno pues bueno 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 es mi opiniones ea este como como estas que nos изв mythcciones en nuestro cuadro de embargo en elato de los drapes de los tribulos contra el wayneos se fabrican y bueno eh bueno como هناcas que nos vemos el motor que se ve a la vista podemos ver que obviamente que no tiene no tiene capó, podemos ver que también tiene aquí simulado su limpio para brisas su parrilla también la tiene simulada en cromado plateado tiene simulado también sus faros y sus otras luces si estuvieran pintadas serían naranja y serían intermitente y direccionales bueno, podemos ver que tiene una salida de escape también simuladas en ambos costados del motor bueno, podemos ver que sus llantas son de color gris oscuro como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que tiene simuladas sus puertas podemos ver que dice Trassic 5 precisamente, podemos ver ahí un dinosaurio un dinosaurio Rex con una rueda, como ustedes pueden apreciar en vez de unas patas y dice Long Beach sea como ustedes pueden apreciar y bueno, ahí podemos ver que dice AG y acá podemos ver que dice Fuel Injected combustible inyectado 454 acá podemos ver bueno, podemos ver ahí el logo algunos logos unos son de marcas reales otros son ficticios como por ejemplo este Black Widow que es una marca de tubos de escape de alto rendimiento MSD que es una marca de 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 switches de inicio de alto rendimiento Petuski quien es el diseñador de este de este de esta versión del del Chevrolet Belair y ahí podemos ver que dice Adwood for performance engines que no sé si será una marca real o será ficticia en realidad no la conozco para nada bueno, podemos ver aquí que tiene simulado su capó el el espacio para la patente o matrícula como quieran decirle y también tiene su luce sus luces posteriores simuladas y está simulado también en cromado plateado el el para golpes o defensa o para choques como quieran decirle y bueno y en la parte y la parte frontal acá podemos ver que tiene un lo que es el cancho para para arrastre para remolcarlo por si está en pana y la y el y el para el para golpes o para choques o defensa como quieran decirle muy muy bonito y acá en este otro costado también tiene estos mismos detalles ya antes mencionados y acá podemos ver que tiene la tapa para la tapa al tanque de gasolina muy muy bonito este autito y bueno ahora este lo voy a dejar a un lado y ahora vamos a continuar con el corvette 62 keiser bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que este este coche de color rojo como ustedes pueden apreciar con toques en blanco como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus llantas son en cromado dorado como ustedes pueden apreciar y en cromado plateado son precisamente algunas partes de la sección interior como por ejemplo sus asientos el tablero el volante el motor también es en cromado plateado y lo mismo y lo mismo que también la parrilla y la y la defensa o para choques o para golpes como quieran decirle al igual que también sus faros bueno y aquí también tiene también tiene sus tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirle en cromado plateado al igual que el motor y la sección interior bueno podemos ver que también tiene simuladas sus puertas bueno podemos ver ahí el logo de la mar ahí podemos ver claramente el logo de la marca Firestone que es una marca una marca de neumáticos que pertenece a Bridgestone a la japonesa Bridgestone precisamente podemos ver que dice BG aquí y aquí podemos ver que dice Holy Equiped que es una marca de carburadores de alto rendimiento también podemos ver ahí el logo de la marca Chevrolet aplicado en color negro el logo de la marca Hot Wheels aplicado en negro y dorado y acá podemos ver que dice Fats Fuelie precisamente en letras doradas y negras bueno también podemos ver aquí el capó simulado al igual que podemos verlo en rojo y blanco como ustedes pueden apreciar bueno también tiene sus sus luces posteriores también simuladas como ustedes pueden apreciar el espacio para la matrícula o patente también simulado en cromado plateado y sus y sus defensas o para golpes o para choques como quieran decirle también simulado en color en cromado plateado muy muy bonito y aquí tiene estos mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado y aquí podemos ver el número 327 en ambos costados como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito también se pueden deslizar perfectamente y bueno y bueno finalmente para recomendar estos autitos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de los vehículos clásicos modificados a los fanáticos también de los superautos a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos así como a los fanáticos de cualquier marca de vehículos al igual que a los fanáticos de cualquier otra otra marca de autitos diecats aparte de a los mismos fanáticos de hotwaves también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirle que como yo ya le dije al principio esto lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial acá en Santiago de Chile me han costado como yo ya dije 5.000 y algo los dos juntos y siempre he querido tenerlos de hecho quiero tener un segundo de este del del Chevy Bel Air Geyser 55 pero es de color amarillo ese que ese otro que vi así que espero poder conseguirlo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video suscribirse a mi canal TFGOYOTF1 comentar dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mi propio video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chau chau chau